Buenas tardes. Les voy a contar una historia un poco disparatada o muy disparatada. Se llama No cualquiera pone un huevo y dice así. Debe haber cosas tristes en la vida de una gallina, pero nada más triste que no poder poner un huevo. Y a Catalina le pasaba eso. Aunque se sentaba en el nido y lo intentaba, lo intentaba, no podía poner un huevo. Ella ponía otras cosas. Podía poner una pelotita de tenis, una ciruela colorada, un adorno de arbolito. ¿Un huevo? No. Hasta que decidió consultar a la bataraza. La bataraza cacareaba más fuerte que ninguna. Se dice que cuando una gallina cacarea, señal de que puso huevo. Entonces, doña bataraza, dígame usted. ¿Cómo hace? Ah, mijita, yo cierro los ojos, esponjo las plumas y plac. Un huevo de dos yemas. Mmm, con razón. Catalina nunca cerraba los ojos ni esponjaba las plumas. Entonces fue, se sentó en el nido, cerró los ojos, esponjaba las plumas y plac. Puso una azucarera. De pura rabia la bolló con el pico, desparramó el azúcar con las patas y ¿para qué? Vinieron las hormigas y se la fueron llevando grano por grano. Al día siguiente, cuando se calmó un poco, Catalina fue a preguntarle a la colorada, que era la preferida del gallo perico. Doña colorada, dígame, ¿usted cómo hace? Ah, querida, yo agito la cresta, levanto el pico y plac. Un huevo hermoso, colorado como yo. Mmm, claro, Catalina nunca agitaba la cresta ni levantaba el pico. Entonces fue hasta el nido, se sentó, levantó el pico, agitó la cresta y plac. Puso un saché de leche descremada. Ah, no, lo rompió picotazos y ¿para qué? Vino la gata me chinga y se dio un fuestín de leche. Al día siguiente, algo más tranquila, pero no tanto, Catalina fue a hablar con la Blanquita, la gallina más tímida de por ahí. Doña Blanquita, dígame, ¿usted cómo hace? Bueno, no sé, me parece que yo me siento nomás, cuento hasta seis y plic, huevito blanco, ilustrosito. Mmm, bah, podía ser. Catalina nunca contaba hasta seis. Bueno, ni hasta cuatro ni hasta uno. Podía resultar. Entonces fue hasta el nido, se sentó nomás, contó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y plic. Puso un hueso de caracú. ¿Qué es esto? Salió aleteando, perdió tres plumas, se dobló un tobillo, mientras el perro Felipe movía la cola porque el hueso era de lo bueno. No puede ser, caray, no puede ser. Pongo ciruelas coloradas, pelotitas de tenis, adornos de arbolitos, azucarera, saché de leche, huesos de caracú, pero entonces yo, yo no. Ay, yo no soy una gallina. Le escorrió tal frío del pescuezo a la cola que se le despeinaron hasta las uñas. El gallo perico que pasaba paró en seco. Eh, gallina. Ah, no, no. ¿Y qué? ¿Y qué, qué? ¿Qué necesidad hay de ser una gallina? ¿Cómo qué necesidad? Y claro, yo tampoco soy una gallina. Ah, bueno, sí, pero, ¿pero qué? Pero, claro, 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 las hormigas, la gata michinga, el perro Felipe tampoco son gallinas y no se preocupan. Catalina corrió hasta el nido y antes de terminar de sentarse ya había puesto un chaleco salvavidas, dos paletas de pipón, una guitarra eléctrica, un pan dulce y este cuento que te acabo de contar y que espero te haya gustado. Hasta pronto.